¿Qué es la dieta mediterránea? 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 Nosotros hemos incorporado la mantequilla de soria que también es de lo que presumimos y la unión de esas dos materias primas grasas junto con no echar nada, nada de raro, nada de aroma, nada de nada. Es lo que te evoca a cuando eras niño. Y bueno pues ya hace cuatro años, aparte de muchos productos que llevamos haciendo desde 2007 que es cuando creamos la empresa, pues ya decidimos empezar a combinar nuestro dulce con el torretno que es de lo que tanto presumimos en soria. Y bueno empezamos con el chocorretno que pensábamos que era una apuesta momentánea, una locura para que la gente hablara de nosotros y no sabíamos si bien o mal. El resultado ya lo habéis visto que cuatro años después ha venido para quedarse. Seguimos haciendo, no lo sé de memoria, pero unas 5.000 tabletas mensuales seguimos haciendo de chocorretno. Luego decidimos hacer el torretno, también fue otro un, aparecimos con vosotros y con todas las televisiones y radios nacionales, pero cuando digo todas, es en todas. El año pasado fue el año del superbombajo, ya que lo petamos, con el polvo del torretno. Y bueno, la apuesta de este año, y ya lo hemos convertido en tradición, es hacer otro producto también impactante, novedoso. Es un producto de alta bombonería, eso no hay ninguna duda. O sea, yo reto a alguien que lo pruebe y que me traiga algo mejor. Y lo más importante es cuando alguien cree en su proyecto, que es así. Es algo importante y como bien decías, tan presa familiar que empezó desde hace muchísimos años y es un legado que te han ido dejando y tú lo que quieres es ir incorporándote a lo nuevo, ahora a cosas diferentes. Y a esta innovación que yo creo que a todo el mundo, además lo acogen estas fechas que van a llegar ahora, estas navidades, tanto el torrento como el polvo torrento, como ahora este torrento rock, que bueno, es una explosión de sabor. Sí, pues mira, para que la gente lo entienda, lo que es, técnicamente se llama una roca de chocolate. Y lo que lleva es prácticamente tres ingredientes. Es un buen chocolate, que es el que presumimos nosotros, un buen chocolate de origen belga, por la transformación, la empresa a la que lo compramos. Luego, una galleta que llamamos palleté, es una palabra técnica francesa, para que la gente no se entienda, el palleté es como si fuera una lengua de gato, pero todavía mejorada. Se hace con clara de huevo y mantequilla, y un poquito de harina, nada más. Es una galleta que nosotros le hacemos unas bandejas, con un grosor de dos milímetros máximo, y quizá hay partes de la galleta al extenderse de un milímetro. Esto nosotros lo hacemos virutas, lo rompemos. Lo añadimos al chocolate y a ello le añadimos las virutas crujientes del torrento. Bueno, todo ello junto es el torrento rock. Y bueno, el otro día cuando lo presentamos a los medios, es lo que dijeron. Yo dije, bueno, dame una puntuación, entre el uno al diez, a ver qué. Y bueno, un once. Bueno, esa puntuación es maravillosa. Y además todo lo que estabas diciendo, lo hacéis de una forma muy artesanal. O sea, con este producto de aquí, de la tierra, y además, pues eso, de esa forma tan tradicional, que también se nota a la hora de meterte estos dulces a la boca, esa fusión de sabores. Porque mezclar el dulce con el salado era algo como que antiguamente se decía, ¿cómo vas a mezclar ese dulce con ese salado? Pero te has dado cuenta de que, como bien decías, el polvo torrento, te están pidiendo que cuando hay más y cuando sacan más, porque a la gente les encantó. Claro, nosotros, en contra de nuestros clientes, decidimos cortarlo el año pasado en navidades. Y la gente nos lo ha seguido demandando durante todo el año. Y ya en el mes de julio, ya teníamos correos, llamadas, que cuándo, que cuándo, que cuándo, que todavía no era navidad, pero que lo querían tener ya, que nos adelantáramos. Y bueno, ya está en el mercado, ya lo estamos haciendo. Y la avalancha de pedidos es que el producto, aparte de que el nombrecito se la extrae, que también es marketing, pero es que el producto no dejó indiferente a nadie. O sea, fue un producto... Estrella para esta navidad del pasado. Lo que estamos viendo es, bueno, pues también la imagen, que también es una imagen, pues muy chula, viendo ese cerdo con ese dulce y esa fusión. Pero lo que vamos a dar, para que todo el mundo lo vea, este torrento rock, que no solamente es el nombre, sino también cuando vemos el producto, se ve lo que estás diciendo, que cuando tú coges, bueno, pues este torrento rock, es un crujiente, pero es un crujiente dulce con ese sabor que al final te deja torrento. Así es. Además es que lo que invitamos a la gente es que lo vean por dentro, porque, por decir algo, las grandes marcas se llenan de marketing y las fotografías y las imágenes que hay en los estuches son bestiales. Entonces, nosotros presumimos también de tener nuestro propio estilo, porque los diseños también los hacemos nosotros en el Beato. O sea, somos, digamos, un conjunto de todo. Pero es que el producto por dentro es todavía mucho más bonito, como puedes ver, que lo que es por fuera, en la imagen, para que la gente se siga sorprendiendo. Eso es lo que quería decir, porque aquí cuando vemos esta imagen parece que van a ser como los antiguos petacetas que van a explotar en la boca. Bueno, es una roca, es un diseño, y luego dentro la gente se sorprende encontrándolo todavía mejor, más bonito. Además, como vemos, en todos vuestros productos del chocolate, lo que utilizáis también es este chocolate blanco, este chocolate negro y este chocolate con leche. Sí, nosotros, bueno, te puedo asustar. Nosotros ahora mismo creo que vamos por 120, 130 sabores distintos de tableta de chocolate. O sea que... Un recorrido, ¿eh? Un recorrido del año, como se dice, ¿no? Y bueno, siempre hemos hecho monoproductos, pero en este caso, en los torrenos rock, hemos querido dar gusto a la gente, porque nos pedían un surtidito, y hemos decidido hacer un surtido, como ves, hay 12 rocas, 4 de negro, 4 de blanco, 4 de leche, y entonces así para todos los gustos, y así la gente puede comparar y puede ver. Ayer te han dicho ya a alguien qué es el que más le gusta, o vosotros vais probando todo, si les gusta más el chocolate con blanco, el negro... Pues la guerra del chocolate es más agresiva, te lo digo en plan gracioso, que la guerra de los que les gusta el chuletón poco hecho o muy hecho. O sea, ahí nunca se van a poner de acuerdo. El que le gusta el chocolate negro es un fanático del negro, pero el que le gusta el chocolate blanco, hay gente que dice que es que no es chocolate, es chocolate igual, porque lo que le da categoría al chocolate es la materia grasa, que es la manteca de cacao, que es lo que pasa desapercibido y decimos, negro, me sabe fuerte, pero técnicamente, en nuestro mundo de los chocolateros, la manteca de cacao es el ingrediente más importante. Lo que no lleva manteca de cacao es sucedáneo, para que la gente lo entienda. La manteca de cacao se sustituye por palma, por decir algo, otra grasa más económica, y entonces es lo que, aunque lleve el color oscuro, el cacao también que lo lleva, es sucedáneo. Eso para que la gente nos entienda lo que quiero decir. Y entonces, el que es fanático de chocolate blanco, que vaya a los blancos, el que le guste todo vaya al leche, y el que le guste negro, que vaya al negro, pero... Yo creo, Carlos, que lo que tienen que hacer es probar todos, y que no se queden con uno solo, que con el surtido que vosotros tenéis en el Beato, pueden encontrar cualquier chocolate. Así es, esto es para que haga la gente sus propias catas y hagan sus propias valoraciones. Bueno, pues nosotros yo aquí lo vamos a probar también, luego ya después, cuando acabemos, vamos a poder enseñar también uno de los productos estrella, como decías, que fue el año pasado, que es el polvo torrendo. Bueno, esta pinta, cuando tú ves este... El polvorreno, sí, sí. Los polvorones que siempre se deshacen en la boca, y ese sabor que tiene, que yo lo he podido probar, y ese sabor a torrendo, que dices, igual esa fusión de sabores no combina. Es maravilloso con esa manteca y con esa grasita tanto del torreno, como del propio dulce, es el que le da esa explosión de sabor. Así es, o sea, te puedo decir una frase que me la dijo un periodista el año pasado, pero luego me la han repetido bastantes personas. Y la frase era, fíjate que yo no como nunca polvorones porque no me gustan, y cuando he probado esto, pues para catarlo, para ver qué es, dice, ahora me ha encantado. O sea, eso es una frase que me han dicho mucha gente, que no eran de polvorones, pero cuando han probado esto, por curiosidad, que se han enamorado. Bueno, porque esa fusión de sabor es lo que te hace, pues, el que te guste mucho más este polvorón. Además, Carlos, nosotros desde aquí, desde Canal 9, vamos a hacer un sorteo el día 5, que, bueno, pues con estos tres productos estrellas, sobre todo el torrendo rock, para que todo el mundo lo podáis tener en vuestras caras de estas navidades, y además es un sorteo muy sencillo. Simplemente tenéis que seguir nuestro Instagram, tanto de SoriaTV, Canal 9, como el del Beato, y, bueno, pues nombrar a alguien que queréis disfrutar estas maravillas y estos productos típicos, y nosotros ese sorteo lo haremos el día 5. Así que estar atentos a todas las redes para que podáis llevaros también estos productos. Vale, yo te voy a hacer una invitación, que no lo habíamos hablado. Bueno, el sorteo, en vez de para un ganador, para que sean dos. O sea, vamos a, en vez de un lote, vamos a regalar dos lotes. Bueno, pues, esto es exclusiva, que yo tampoco lo sabía. Dos personas, no, no, me siento como en casa y agradecido de estar aquí. Entonces, vamos a que la gente lo pruebe, que se anime. Bueno, pues, como habéis escuchado a Carlos, estar pendientes de nuestras redes, desde Instagram, a Canal 9, a SoriaTV y al Beato. Quiero seguirnos, mirar a ver con quién queréis compartir estos dulces. Y tenéis la opción de dos lotes de productos maravillosos del Beato. Y, además, es que para mí esto me parece una joya tener nuestras navidades en nuestra casa. No puede faltar y, encima, estamos en casa. Soria en nuestra casa y esto tiene que estar en todos los hogares. Pues ya para ir terminando, les vamos a decir también a todo el mundo dónde pueden encontrar este producto, porque igual hay gente que ya los conoce, pero igual hay gente que todavía no sabe. ¿Dónde pueden encontrar el producto? Pues mira, en el Burgo de Osma me gusta repartirlo yo personalmente. Lo reparto en las tiendas principales que hay en la calle Mayor. Y luego, en Soria y en el resto de provincia, tenemos un buen distribuidor de aquí local, Somoñaca. Y él distribuye en todas las tiendas gourmet de Soria. O sea, que donde tengan la tienda de confianza suya, que se lo pidan, porque si no lo tienen ya, se lo va a traer. O sea, con toda confianza. Bueno, pues entonces ya sabemos dónde encontrar, bueno, estos dulces, estos no solamente los que tenemos aquí, sino la gran variedad que el Beato ofrece para estas navidades y para nuestro día a día que sea dulce, ¿no? Bueno, esto entra en cualquier momento. O sea, mañana, tarde, noche. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por mostrarnos estos productos. Nosotros ahora, si te parece, nos vamos a quedar comiéndonos un poquito y probando. Para eso hemos venido, claro. Pues mira, vamos a ver. Coge tu urno, no sé, vamos a ver hacia dónde vas. Yo te he dicho que soy un fanático de los blancos. Bueno, pues yo te he probado ya que has dicho que es algo desconocido por los chocolateros, pues nos lo probaré. Pues bueno. Maravilloso, ¿eh, Carlos? Es un producto que llamo yo de dos tiempos. Primero notas el chocolate porque se funda enseguida en tu boca al ser un producto muy aireado. Después estás notando la suavidad de la galleta. Y cuando ya prácticamente te lo has acabado, el último que te queda es el regustito del cruciente del torreno. Totalmente, ¿eh? Yo lo estoy comprobando y saboreando y lo que ha dicho es lo que vais a experimentar. Así que vosotros probadlo este torreno rock que es una explosión de sabores. Muchas gracias, Carlos. Y seguiremos viendo lo que se te va ocurriendo en el año. Seguiremos sorprendiendo. Eso es la seña de identidad nuestra. Y ya tenemos cosas en la recámara para seguir sorprendiendo. Te animamos que sigas con ello y además que este producto de la Tierra pueda llegar a todas las fronteras. Seguro. Ya está llegando, o sea que sí. Muchas gracias, Carlos. Apuesta segura. Muchas gracias. Bueno, pues yo aquí me quedo con este torreno rock y ahora nos vamos a esa marcha solidaria contra el cáncer que como todos los años fue tan multitudinaria. Está buenísimo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!